Amigos de lo que pasó, Jovales Ramírez, importante triunfo, tercero de esta final, ¿qué fue la clave hoy? Bueno, la clave fue que hicimos alguna cosa que nos habíamos hecho en el juego pasado, dominamos rebotes, dimos más asistencia que ellos, jugamos más en conjunto que ellos también, esos tres puntos fueron factores para nosotros ganar el partido que hoy. Muy buenos ustedes en la línea de tiros libres, muy buena defensa, son los 70 puntos del equipo de titanes. Sí, es una tremenda hazaña, lo dejamos en el 33, creo que fue la primera mitad, tiende, son un equipo ofensivo, y tú vas a los 70 puntos, ya es un logro para tu ganar un partido. Metros, verdaderos metros en la casa, ahora son una guaguita en la ruta, ¿ganar el viernes? Bueno, no estamos en la misma situación que ellos, no es fácil ganar la ruta, y hemos jugado unos juegos buenos, importantes en la ruta, y yo creo que el viernes va a ser tercero, va a ser la vencida. Gracias, Joel, suerte y para adelante. Te escucho y yo. Gracias.